¡Suscríbete al canal! Y hemos descubierto que hay una cura, bueno, un proyecto de cura, no sé si será cura-cura. Y ahora estamos ante, como veis, ante el virus y lo que tenemos que hacer es meter el código que hemos encontrado, el código de acceso, para neutralizar el virus. A ver si lo conseguimos. Vuestras actividades han sido... reveladoras. Morgan Lansdale. Sabía que Brian y su perro Raimon andaban husmeando en mis asuntos. No obstante, no tuve en cuenta vuestra implicación. Ha sido mi único error. Así que fuiste tú. Tú atacaste a Terragrigia. ¡Oh, Dios mío! La mejora esta que tengo aquí no me gusta. Ay, no, no, no quería... Vale, vale. Venga, venga. Quería... Quería que le podía dar a la A. Ahora, ahora. Vale, bien. Vale, y ahí hay más. Déjame examinarlo. Bueno, como nosotros no se mueven... Bueno, me gusta lo que le puse... Vale, es que eso es más efectivo en realidad. ¡Ve que hay más ahí! ¡Venga! Joder, Jill. Vale. Perfecto. ¿Pero cómo no mueres, pichón? ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! No, espérate, que con esta hay que poner esto, ¿eh? Muy bien, Chris. Muy bien. Esa ha sido muy buena. ¡Uy! Mierda, mierda. Se me ha ido. Es que... ¡Oh! Ni siquiera me he dado cuenta de que se acercaba. ¡Hola, chaval! La que me ha pegado. La que me ha pegado el amigo. ¡Muere, coño! ¿Dónde es por culo? ¡Corre, Jill! ¡Recarga rápido! ¡Ay, ay, ay! Que tengo otra ahí. ¡Madre mía! Vale, ahora vamos... Como yo creo que aquí no podrá subir... ¡Sí que puede subir! ¡Claro que puede subir! ¡Madre mía! Pero ¿cómo sube esa cosa por aquí? ¡Muere ya, che! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hala! Pero si estaba yéndome. ¡Madre mía, melón! Voy a gastar todo. Como venga otra de estas, muero. ¡Ay, que no me queda un muni! Sé que sube, sé que sube, sé que sube. Pero vamos a... Mientras pienso lo que hago. Tengo que intentar... Vamos a matar esto primero. ¿No ha muerto aún? Vale, bien. ¡Oh, otro no! ¡Me cago en la leche! ¡Oh, no! ¡Otro no! ¡Aquí hay dos! ¡Madre mía, espérate! No, no, lo siento. Me tengo que poner la ametralladora. Lo siento, pero no. ¡No, corre, corre! ¡Oh! ¡Madre mía! Vale, pues vamos a continuar. Me he puesto esta. Esta y esta. Y vamos a ver... Muere ya, coño. Vale, que está el otro por ahí. Pero cuando van a morir es que me suba aquí un momento a ver si puedo matar esto antes de que suban los otros. Venga, coño, corre antes de que suban. ¡Corre, aporta! ¡Yii! ¡Me cago en la leche! ¡Qué asco me dan estos bichos! ¡Che! Coge, coge. No, pero coge. Coge rápido. ¿Dónde está? Sé que igual no es el mejor momento para hacer esto, pero es que estos dan mucha y... ¿Sólo queda este? Mira, sí. ¿Están muertos o no? Tela. Tela y ahora que... Oh, bien. Bien. No, pero que había munición quería cogerla. Aunque la gravedad de los hechos me obliga a realizar esta intervención personal. Yo siempre he tenido un gran defecto y es que me preocupo por todo. Incluso por lo más pequeño. Acostumbro a limpiar hasta la más pequeña imperfección. La BSA de mi querido director O'Brien. Toda su organización solo sabe causar problemas. Seguro que no esperarían que los iba a dejar campar a sus anchas. Por favor, no se engañen y miren. Su destino está en mis manos. ¡Hijo de puta! ¿Qué? El Queen se novia. No, por favor. Me ha quedado una cajita de munición. A lo mejor era de la ametralladora. Hemos cogido una que eran tres de rifle pero quedaba otra. ¡Qué rabia me da que pasen estas cosas! Ojalá es cuando empecemos estemos ahí, por favor. ¡Buah! ¡Madre mía! Ha sido una pasada el capítulo. Lo que pasa es que... Es que tela, ¿eh? Con los bichos esos escuderos que van así como cubriéndose con la lanza, que es la mano lanza esa que tienen. Tela. Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente episodio. Tengo ganas de saber qué pasa y si puedo coger la munición, che. Anteriormente en Resident Evil Revelations... Director O'Brien, creo que he resuelto el tema. Solo era una estratagema que fue ideada por usted. Vamos a tener que darnos prisa. Maldición. Todo esto es una trampa. ¿Qué quiere decir? Sí, lo has captado bastante bien. Está claro que te ganas el sueño. Buscaré la forma de retrasar el hundimiento. Entendido. Nos ocuparemos del virus. Bien hecho, BSA. Vuestras actividades han sido reveladoras. Morgan Lansday. ¡Eh! ¡Win! ¿Quieres morir junto a tus máquinas, idiota? Ya casi... En realidad no sabemos lo que pasó con... Con el equipo este de Quint y el otro. De los dos chicos. Episodio 10. Redes enredadas. Que esté la muni... Mierda. El tío no pilla ni una. ¡Qué soso es! Ah, pero es como... Como que volvemos atrás. ¿Podemos empezar ya? Claro. Ya hemos estado antes en el infierno. No es nuevo para nosotros. Sí. Como en los viejos tiempos. La querida FBC. Anda, que vaya tela con Jessica. La ropa que me lleva. No está muerto. O sea, se va a poner interesante la cosa. Bueno, ¿cuál es el plan? Subida al puente. Activad los mamparos. Y rezad para que el barco no se hunda. Ahora que tenemos electricidad, podremos acceder al sistema de mantenimiento. Vale. Es mejor que no se parecó. Hay algo que quiero comprobar antes. De acuerdo. Nos vemos en el puente. ¿Pero no me vas a dejar mirar esto? ¿Por qué? No, no me deja. Se ve que con Parker como... No tenemos armas. Vale, vamos a mirar... No, aquí no. El puente. Es que el puente... Vale, creo que ya sé por dónde hay que ir. El puente creo que es donde fuimos con Jill y Parker a intentar restablecer la comunicación al principio del juego cuando Jill despierta en la habitación que le han quitado las armas y todo. Y teníamos que ir al puente, que teníamos que pasar por una puerta que tenía un candado que me lié un montón. Me acuerdo por eso, porque me lié un montón por ahí y luego llevaba un ascensor que llevaba al puente. Lo que pasa es que ahora sé que había que ir por... Mira... Ay, tenemos que ir a las zonas estas de tarjetas también. Que ahora tenemos la tarjeta. Mira, ¿veis el puente? ¿Solo tenemos una zona de tarjeta? Venga. Bueno, pues solo hay una en los camarotes superiores. Ah, y en los camarotes inferiores también. Vale, pues... Vale. Y yo creo que hay que ir... Yo creo que hay que ir... ¿Era por la cafetería? Por... Vinimos... Vinimos de esta, sí. De esta de aquí, creo. Porque vinimos por el centro, que teníamos el reloj ese enfrente que dije yo que las escaleras estas me recordaban a la peli de Titanic y tal. No, espérate. Me he pasado. Vale, bien. Sí, creo que sé por dónde hay que ir. Ahora en los camarotes seguro que me pego una liada porque por ahí me parecen casi todas las habitaciones iguales. Pero bueno. Creo que vamos bien en la dirección correcta. Voy un poco lagueado, Parker. Ostras, que he llevado un hacha ahí superchula. ¿Por qué no la utilizas, Parker? Ahorraría el munición. Pero venga. Buah. ¿1% me dan solo? ¡Oh! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hala! ¡Que explota, que explota, que explota! ¿No? Sí, sí. Es que he oído el otro. ¡Ah, claro! Sí, sí. Esos bichos ya nos salieron. Sí, sí. Esos bichos ya me... Sí, ya me pegan un susto. Vale, espérate. Ahora tenemos que ver para dónde vamos. Había uno en los camarotes inferiores y otro en los camarotes superiores. Vale, vamos a ver. Camarotes inferiores. Yo estoy aquí. Pues creo que justo es la puerta esta. Creo, 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 creo. Antes de mirar. Vale, sí, 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 sí. ¡Oh, no, 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 no! Quita, quita. Mira, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Corre, corre. Venga, corre, corre, corre. Buah. Hay más, hay más, hay más. Hay más. Tanda que no se oye. Ah, pues no. Joder, es que se oye mucho. Nota de suicidio. Caligrafía pequeña y temblorosa. Es el fin del camino para mí. Solo me queda una bala. Seguro que me serviría de mucho en una pelea. Pero no, esa bala es para mí. Adiós a todos. Estuvo bien mientras duró. Pues, hijo mío, con una bala no hubieras hecho nada. Es que parece que esté aquí dentro, madre mía. ¡Oh, un arma! Oh, lo que pasa es que solo tiene uno de Muni. No sé qué hacer. Bueno, en fin, vamos a llevarla. ¡Ay! Dios mío. Mira, y ahí hay otra cosa. Tipa, ya decía yo que oía ruido. Espérate que me cae otro. Cartuchos de escopeta, de lujo. Me va a aparecer ver algo ahí. Y ahora espérate que está la tipa esta aquí. Mírala. Corre, corre, parque. Madre mía, y tú solo tienes una aspirina. Vale, ahora tenemos que subir para arriba. Tenemos que subir para arriba. ¿Y para dónde es? Los camarotes superiores. Vale, a ver. Creo que es esta puerta de aquí en medio. No, tengo que llegar al puente. No puedo perderme. Vale, Parker, espérate. Es que no sé si es esta. Sí, vale, sí. Porque si veis, hace así, hace como un entrante. Yo creo que... Y es entrante. ¿Veis? Para entrar a los camarotes superiores. Bueno, yo creo que sí. No, tío. ¿Otra vez? No, otra vez. No. Vale, ahora ya no sé para dónde ir. Pero una puerta, una puerta. La puerta de lujo. Vale, sí. Sí, hemos entrado bien. Camarote superiores. Dios, ahora lo que va a ser lío... Va a ser para llegar... Vale, hay una especie de pasillo así... Haciendo... Buah, espérate. Voy a tener que ir mirando el mapa que a dos por tres, ¿eh? Oh, lo que hay ahí, chaval. Oh. ¡Qué fail enorme! He gastado la... He gastado un arma buenísima. Porque creía que era la pistolita. Por no gastar munición buena de la ametralladora o la escopeta. ¡Qué fail, qué fail! Espero que me den... No, tío. No sé si es por aquí, en realidad. Hija de puta. Suéltame. ¡Suéltame, coño! Joder, me dijisteis que... Que me hubiera... Venga, aquí no me queda nada. Me coge y me revienta. No sé si es por aquí. No, no es por aquí. ¿Y ahora qué? Parque, estamos jodidos. Estamos completamente jodidos. Jodidísimos estamos. Si tuviera... Coño, si no hubiera gastado eso. Ya está. Muerto. 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 No, hija de puta. Si es que no me deja, no. Ya está. No me deja ni irme. Ya está muerto. Está muerto. Está muerto. Es que... Buah, qué rabia me da. Es que puede salir un montón de bug. Pero esta no. Es que esta no muere. Ay, mira, si está ahí. Pero déjame, coño. Déjame, coño. Déjame, coño. Pero cógelo, cógelo, cógelo. Corre, Parker. Cógelo, coño. Corre, corre. Corre, 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 corre. Rivas. Sí, vale. En ello estoy, en ello estoy. Ahora, venga, bien. Sí está. Vale. Corre, escóndete, corre. ¿Me han lanzado los dos? Corre. Vale, bien. Corre. Vale. Hay que darle a este. Vale, bien, bien. No. Bueno, a ver si llegamos por fin al puente. Esto es lo que os decía antes, que recordaba haber venido por aquí con Jid. Buah. Aunque he tenido que mirar bastante el mapa, pero no para... Bueno, sí, he tenido que mirar bastante el mapa para las tarjetas y para venir aquí, porque sabía... Parker, ¿dónde estás? Ya casi he llegado al puente. ¿Sabía por dónde se venía? Ya estoy. Voy a empezar a bajar los mamparos. Vale. ¿Sabía por dónde se...? ¿Qué es rapidez? Eso es verdad. Es que tú eres lento. Y me debes otra cena. Hala. Ahora que me acuerdo, ya te debía una cena. Y ya hace un año de eso. Es igual. Ya me lo compensarás de una tarjeta, costeándome una gran juega. Vale, de acuerdo. Tú espera, que voy para allá enseguida. Pues lo que decía. Que me acordaba por dónde se venía, pero no exactamente hasta... O sea, por dónde llegar. Bueno, no sé si me explico súper bien, pero bueno. Creo que me entendéis. Creo que por aquí... No, vale. Hay que subir. Esto de aquí. Aunque esto, a lo mejor no hay nada, porque ya la abrimos la otra vez. Cuando vinimos con Jill. No tenemos tiempo para... Es lo que dije yo en el anterior capítulo. Detén a esa mujer. Raymond. ¿Cómo? Pero tú... Tú estabas... Pretende activar el mecanismo de autodestrucción del barco. Y destruir las pruebas. ¿Qué? Chicos. Os estáis pasando de la raya. No tiene gracia. Vamos. Di algo. Parker, soy yo. No puedo confiar totalmente en ti. Todavía no. Baja el arma, Raymond. Eres muy blando. No seas tonto, Parker. La balear, la balear. ¿Y se ha puesto Parker? Estúpidos. Hija de puta. Hija de puta. ¿Cómo la ha liado? Es que... Sabía, Jessica. Es que tiene una pinta de mala. Sabía, yo tenía un perro fatal. Le diré a Morgan que eras tú. Jessica. Jessica. ¿Qué Jessica ni qué hostias? Ya estamos en paz. Parece que Parker no lo entienda. Lo siento, Parker. Hija de puta. Qué mala. Qué per mala con gana. Pero tú, Raymond, ve. Mira que cuando jugué la parte en la que dispara Raymond, no le di mucha importancia, la verdad. Luego, viendo la recopilación de capítulos anteriores, ahí sí que dije, ostras, pues a lo mejor Jessica es mala. Porque Raymond iba a hablar y le ha disparado en plan, ¿para qué no hable? Pero no teníamos seguro. Pues ahora sabemos que Jessica es mala. Es mala y es una infiltrada de la FBC, de Morgan. Y Raymond, eres de la FBC, pero era un infiltrado de la PSA, de O'Brien. O sea que ahí tiene, madre mía, se llevan un juego de ahí. Y nada, ahora sí que vamos a dejar el capítulo porque no sé si llevaré, me habré pasado más del tiempo, pero es que está súper interesante. Así que, y como tengo que recortar la parte esa que muero y todo eso hasta llegar otra vez al punto, vamos a dejar aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un besito y hasta la décima. Un besito y hasta la décima.